Juan y yo hemos dedicado toda nuestra carrera profesional a trabajar en casas que invertían utilizando la metodología valor y esa es la metodología que aplicamos en la gestión del fondo. El Narval es un fondo de renta variable europea, nosotros invertimos en renta variable porque nuestro objetivo es obtener altas tasas de rentabilidad para el capital nuestro y de nuestros clientes y al mismo tiempo proteger ese capital del efecto de la inflación que entendemos que eventualmente volverá a aparecer. Así que el activo que cumple con eso, que te permite obtener estos dos objetivos claramente es la renta variable. A la hora de invertir en renta variable nosotros utilizamos la metodología valor porque es la mejor para seleccionar compañías y esto tiene sentido porque si lo que estamos haciendo es arriesgar el capital del fondo, el capital de la compañía, el capital de nuestros clientes y el nuestro propio, lo que tenemos que hacer es analizar con mucho detalle cada una de las inversiones que hacemos y en este sentido la metodología valor es la que mejor te guía y mejor se adapta a las condiciones cambiantes del mercado. Lo que intentamos hacer es evitar las sorpresas, nos gustan las sorpresas sobre todo las negativas, así que analizamos cada compañía con detalle invirtiendo en este proceso varias semanas de media. Cuando encontramos una compañía que nos parece interesante empezamos analizando su sector, lo que queremos conocer son las dinámicas competitivas y los fundamentales que hay detrás de ese sector, queremos conocer qué empresas forman parte de él, cuáles son los niveles de rentabilidad típicos, cuáles son las bandas de márgenes que a lo largo del ciclo han tenido las compañías, las tasas de inversión habituales, cualquier detalle específico que nos permita entender por qué esas compañías tienen el nivel de rentabilidad que tienen y por qué cada una de esas compañías tiene el nivel de rentabilidad que tiene frente a las otras. Una vez que analizamos el sector pasamos al análisis de la compañía en cuestión. Aquí lo que intentamos es situar a esta empresa dentro del mapa competitivo del sector, entender cómo está respondiendo ante las amenazas y oportunidades comunes a todas las empresas que forman parte del sector y también cómo está enfrentándose a las oportunidades y amenazas de esa compañía en particular. Lo que nos permite la metodología valor es recorrer todo este camino de análisis, yendo desde el análisis de la posición competitiva y la posición estratégica de las empresas hasta la calidad contable, que también es un factor muy importante para nosotros. En segundo lugar, la metodología valor te centra en otro factor muy importante, que es la valoración. A nosotros nos gusta pagar poco por las compañías en las que invertimos y aquí tener referencias sectoriales también es muy útil. Es muy útil porque te permite saber cuáles han sido las valoraciones históricas del sector, a qué niveles de valoración se han hecho operaciones corporativas, cuál es el nivel actual de valoración del sector, cuál es el nivel actual de valoración de la compañía. Y en este sentido lo que nos permite es preguntarnos por qué esta compañía está barata, por qué hay un inversor que nos la quiere vender por debajo de su valor. Eso es muy importante. Y en este sentido también la valoración forma parte del proceso de análisis, es decir, no es una resultante del proceso, sino que nos tenemos que plantear la pregunta clave, que es ¿y por qué esta valoración? Y de nuevo la metodología valor es la única que te da respuestas a estas preguntas. Esa es la primera parte, la primera pata de la estrategia del fondo. La segunda pata de la estrategia nace de un proceso de reflexión interna que hemos hecho después de muchos años dedicados a la inversión valor, que como he dicho es la mejor para identificar oportunidades de inversión, pero no es la mejor para gestionar los riesgos. El ejemplo que todos conocemos es lo que ocurrió con las carteras de Bestinver cuando estaba el anterior equipo de gestión de Bestinver, que identificaron perfectamente la crisis que venía en 2008-2009, identificaron las causas, identificaron los sectores más afectados, no tenían exposiciones a estos sectores y, sin embargo, sus carteras sufrieron mucho cuando llegó la crisis. ¿Qué pasa? Que no aplicaron bien la metodología valor, en ningún caso. Son de los mejores inversores del mundo aplicando esta metodología. Lo que pasa es que ese método no estaba preparado o no está preparado para gestionar el riesgo en eventos como los que ocurrieron en 2008. Así que tenemos que darle una respuesta a ese riesgo al que está expuesta la metodología valor, el valor investing. Y esa respuesta la obtenemos aplicando una estrategia de control de riesgos activa. Utilizamos para ello opciones sobre el índice en un primer momento y luego ya coberturas indirectas en función de la valoración de estas. Al final, lo que estamos haciendo es, si os fijáis, unir una inversión en una cartera de renta variable, una inversión en coberturas o una inversión en un nivel de liquidez, que vamos cambiando los pesos de estos tres activos en función de la valoración y el coste-oportunidad de cada uno. En este sentido, es una estrategia que se complementa muy bien y que, además, unir una estrategia de coberturas que busca rentabilizar el capital cuando la bolsa cae, con una estrategia de renta variable virtiendo en compañías que busca rentabilizar el capital cuando la bolsa sube. Al mismo tiempo, la estrategia de control de riesgos busca ese control de riesgo en el corto plazo, mientras que la estrategia de renta variable busca obtener rentabilidad en el largo, son muy complementarias y nos permiten tener un fondo cuya volatilidad, que es nuestro objetivo, sea inferior a la de otros fondos de inversión e inferior a la de la renta variable. Por completar un poco lo que dice Pepe, al final, son dos estrategias muy complementarias y si es verdad que la volatilidad, digamos, antes de ciertos niveles, entornos que podríamos considerar más normales, si te ofrece buenas oportunidades, que tú puedes aprovechar en forma de mejores inversiones, empresas a precios más atractivos, y ahí podríamos decir que la frase más conocida, la volatilidad sí es tu amiga. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de ciertos niveles, nosotros rompemos con esta frase, la volatilidad no es tu amiga, porque esos favores que parece que te hace, se los empieza a cobrar cada vez más caros. Si el mercado cae un 10%, tu cartera, cuando el mercado cae un 10%, tiende a correlacionar y también cae en una proporción bastante similar, tú necesitas un 11,1 para recuperar, pero es que si cae un 20, necesitas un 25, y si cae un 50, necesitas un 100, por lo tanto se va cobrando ese favor cada vez más caro. Eso tiene una implicación muy importante y es que para recuperar tienes un incentivo, digamos, perverso a asumir mayores riesgos, porque necesitas recuperar un, digamos, necesitas un performance mejor. ¿Qué es lo que pasa con una estrategia como la que nosotros hacemos? Primero, caemos menos, por lo tanto quitamos ese incentivo, y segundo, tenemos fólvora seca cuando el mercado nos ofrece mejores oportunidades, cuando el nivel de la bolsa está mucho más barato. Pues la principal diferencia ya la hemos dejado caer, que es esa unión entre una estrategia de renta variable contado y una estrategia activa de control de riesgo con opciones. Esto es una unión que no es habitual y sin embargo son dos estrategias muy complementarias, pero ocurre una cosa muy curiosa y es que cuando la valoración de la renta variable, cuando la renta variable sube y la valoración de las acciones se va haciendo menos atractiva, la volatilidad del mercado cae, de tal forma que el precio de la cobertura se va haciendo cada vez más atractivo. Y al revés, cuando el mercado de la renta variable cae y encontramos muchas oportunidades de inversión en compañías cotizadas, el precio de la volatilidad sube, de tal forma que el precio de la cobertura ya no es atractivo. Así que vamos arbitrando entre estos dos tipos de activos en función del momento de mercado y en función de su valoración. Además que cuando uno está caro, el otro está barato y viceversa. Así que son dos estrategias muy complementarias. Al unir estas dos estrategias, lo que hacemos es mejorar ese punto flaco que tiene la metodología valor. Antes ya lo comentábamos, la estrategia de gestión de riesgos típica de una estrategia value es la diversificación de la cartera y la caja, que suele funcionar en un entorno normal de mercado, pero cuando el entorno no es normal de mercado, como ocurrió en 2008, 2011 o con el Brexit, lo que te dice la estrategia valor es que cruces los dedos y si las cosas se ponen muy complicadas, que cruces mucho los dedos. Entonces es necesario completar esa gestión de riesgo incompleta, bajo nuestro punto de vista que tiene la gestión value, con una estrategia de opciones. Y en este sentido la estrategia de opciones mejora el perfil de inversión típico de una estrategia value. Pero la estrategia value también tiene mucho para aportar a la estrategia de cobertura con opciones. Normalmente las estrategias de cobertura con opciones son estrategias que a largo plazo salen mal. Si estás continuamente cubriendo la cartera y comprando protección, estás sobrepagando por esa protección, una protección cara. Entonces es muy importante medir a partir de qué momento empiezas a comprar protección y a partir de qué momento empiezas a no comprar protección. Normalmente los operadores con opciones utilizan indicadores técnicos que te dicen ahora tienes que empezar a cubrir o ahora deja de cubrir. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de los indicadores técnicos son los mismos y dan la misma señal en el mismo momento. De tal forma que todos los compradores de cobertura compran cobertura al mismo tiempo. ¿Y esto qué provoca? Que el precio de la cobertura se encarece. Y otra vez volvemos al problema inicial. La metodología valor, por lo menos tal y como la entendemos Juan y yo, sí que da una respuesta a esto. De tal forma que vamos midiendo la valoración de las compañías que conocemos, las compañías que tenemos modelizadas, que ahora mismo son unas 300 aproximadamente, y vamos siguiendo el ciclo bursátil, tanto desde el punto de vista fundamental como desde el punto de vista de valoración. Y a partir de un determinado momento entendemos que el riesgo de la renta variable empieza a ser alto, la renta variable empieza a ser vulnerable por motivo de valoración, y ahí vamos poco a poco, siempre de manera progresiva, comprando protección. Y al revés, cuando la renta variable está barata y hay muchas oportunidades para invertir, que no tiene ningún sentido comprar protección. En esos momentos además la protección está muy cara. Lo dicho de otra forma, es la valoración del mercado nos sirve para implementar la estrategia de gestión de coberturas de una manera muy eficiente. Eso desde el punto de vista de las diferencias en la estrategia de inversión. Pero claro, la unión de estas dos estrategias también provoca una diferencia muy notable en la propuesta de valor que le ofrecemos a nuestro cliente. ¿Me explico? Los fondos de renta variable tienen que estar invertidos por obligación del regulador a un mínimo del 75% del capital. Si un cliente viene a nosotros y nos da su dinero, nosotros tenemos que invertir al menos el 75%. Y aunque venga el genio de la lámpara y nos diga, al día siguiente la bolsa se va a pegar una castaña importante, tienes que seguir invertido al 75% del capital. ¿Y esto por qué es? Porque el regulador asume, y con el regulador las compañías gestoras asumimos, que el cliente que entra por nuestra puerta y suscribe en nuestro fondo ha hecho un ejercicio previo de reflexión de cuál es el nivel de riesgo de la renta variable. Y no solamente eso, sino que además ha dicho, bueno, con este nivel de riesgo actual de la renta variable, como yo conozco perfectamente mi perfil de riesgo, pues le dedico esta parte de mi patrimonio al fondo. Entonces sí, ahí el regulador te dice, dado que el cliente ha hecho esta reflexión, tienes que invertir al menos el 75% del capital. ¿Qué ocurre? Que en nuestra experiencia prácticamente nunca el cliente ha hecho ese ejercicio. Así que nosotros tenemos que dar respuesta a lo que es la realidad de la inversión en fondos de inversión. Y entendemos que nosotros como especialistas en renta variable somos especialistas por dos motivos. Primero porque somos capaces de encontrar oportunidades de inversión, somos capaces de encontrar compañías atractivas. Y en segundo lugar porque somos capaces de medir de manera aproximada el riesgo del activo renta variable. Y por eso utilizamos una gestión activa con opciones que nos permita gestionar ese nivel de riesgo. De tal forma que el mandato, nuestra idea es que el mandato de gestión es más amplio que el que tradicionalmente se entiende. Busca la máxima rentabilidad para tus clientes, sí, por supuesto. Pero además tenemos que entenderlo de una forma más amplia y es protege el capital de tus clientes. Y protégelo aprovechando tu conocimiento. Y esto nos lleva a una relación con el cliente distinta a la habitual pero que a nosotros nos parece mucho más confortable. Y es que bajo ningún concepto le podemos decir a un cliente que, bueno, su participación está perdiendo un 50% pero hay que celebrar las caídas en el valor, son buenas noticias. Pero el cliente dirá, ¿cómo que son buenas noticias? Tengo la mitad de dinero del que tenía antes. Es verdad que en ese entorno hay muchas oportunidades de inversión. Por eso la metodología o el método valor de inversiones dice, celebra con alegría las caídas. ¿Pero qué pasa si ya has invertido todo tu dinero? No puedes aprovechar esa caída. Warren Buffett dice que no deberías invertir en bolsa a menos que duermas tranquilo viendo cómo tu capital pierde un 50% de su valor. Supongo que esto aplica solamente a gente tan billonaria como él. Si tienes 50.000 millones de dólares y pierdes la mitad, pues solo te quedan 25.000 millones de dólares. Teniendo casi 90 años estoy seguro que llega a final de mes de manera holgada. Pero si no eres tan billonario como Warren Buffett, que es lo normal, perder un 50% del capital en una crisis es un problema. Sobre todo para un ahorrador particular, porque en una crisis precisamente es cuando más necesitas tu ahorro. Ahorras durante las épocas de vacas gordas para tener un colchón en épocas de vacas flacas. En ningún caso te puede decir tu gestor, bueno, enhorabuena, estás perdiendo un 50% en vacas flacas porque si te has quedado en paro o si tu familia tiene una eventualidad y necesitas el dinero, no es una buena noticia tener la mitad. Y entendemos que como gestores tenemos que evitar esto. Entonces nosotros para ello empleamos la estrategia de cobertura con opciones que os estaba diciendo antes. Evidentemente hay un riesgo de implementación en esta estrategia, como cualquier otra estrategia de inversión. Eso es así. Pero no por ello no vamos a hacerlo. Es importante decir que para nosotros también el plazo es un factor diferencial. Nosotros somos, nos gusta decir que somos inversores del plazo necesario, frente a lo que podría ser el comprar y mantener, el de tener una empresa para toda la vida. Nosotros le damos unos 3-5 años a la mayoría de empresas que tenemos en cartera para que aflore el valor desde el momento que compramos hasta que la tesis de inversión, digamos, se va materializando. Puede ser incluso 10 años en algunos casos, pero siempre solemos trabajar con esos 3, 4 o 5 años. Y si dado el plazo que habíamos estipulado para cierta compañía no ha aflorado el valor, lo que tenemos que hacer es vender. ¿Y por qué? Y aquí podemos entrar en el ejemplo más clásico que es el de Telefónica. Tú podrías comprar Telefónica hace 10-15 años porque tenía unos activos maravillosos con una pata en España, en Europa y otra pata en la TAM. Llega la crisis y de repente resulta que la pata europea no tira tanto, pero los activos en la TAM siguen siendo magníficos. ¿Qué es lo que pasa? Que luego la TAM pues igual ya no va tan bien. Sin embargo, la posición en España es dominante y eso te hace comprar. Al año siguiente resulta que esa posición dominante resulta que no es tanto, pero te paga un dividendo muy alto. Pero resulta que luego te lo corta y ahora sí, ahora sí que está barata. La realidad es que tu tesis de inversión ha cambiado 6 veces en los últimos 10 años y has perdido un 60%. Entonces eso lo tenemos que evitar a toda costa. Nosotros damos un plazo temporal y decimos, si en ese plazo temporal no ha forrado el valor, tenemos que vender y a otra cosa. No sé si la inversión sostenible está teniendo un auge ahora. Desde luego se está hablando mucho. Es verdad que las instituciones y las asociaciones de inversión sostenible se están desarrollando y están siendo muy activas. Es verdad que los fondos de inversión sostenible cada vez tienen más patrimonio, pero creo que no deberíamos analizarlo como un acontecimiento aislado. Me explico. De hecho, cualquier fondo de inversión que invierte en renta variable, vamos a imaginar un fondo referenciado al Eurostox 50, lo sepa o no, el inversor está invirtiendo en sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la política de sostenibilidad de las compañías en Europa, fundamentalmente en Europa, pero también en el resto del mundo, tienen una política de sostenibilidad, todas ellas, prácticamente en todos los sectores, muy desarrollada. De hecho, por una obligación casi regulatoria, nosotros tenemos que utilizar esa expresión de inversión sostenible, pero para nosotros, de manera interna, es una expresión redundante. De hecho, con el tiempo nos daremos cuenta que aquellas inversiones que no son sostenibles son la excepción. La norma es la inversión sostenible. ¿Y por qué? Pues porque el mundo está yendo por allí. O sea, nosotros no hacemos un juicio de valor, no pensamos lo que debería ser el mundo, sino que como inversores analizamos lo que el mundo es. Y el mundo lo que está haciendo es, o el capitalismo lo que está haciendo es, moverse o elegir el camino de la sostenibilidad frente al paradigma anterior, que era el paradigma del crecimiento. Ahora nos estamos centrando en el desarrollo. ¿Cómo podemos mantener nuestro nivel de vida actual sin sacrificar o sin fagocitar la capacidad de las generaciones futuras por mantener este nivel de vida? Y eso es una respuesta general. Así que, vamos, nuestra creencia es que cualquier inversor en renta variable, hoy por hoy, lo sepa o no, es un inversor en sostenibilidad. Por eso, lo del auge de los fondos de inversión, o el auge de la sostenibilidad, no estamos del todo de acuerdo. Creo que hay que reflexionar más sobre esa frase. Respecto a, bueno, nuestro planteamiento sobre la sostenibilidad, es un planteamiento que ha nacido del escepticismo. Nosotros, tradicionalmente, no analizábamos las implicaciones o el impacto que la sostenibilidad tiene en las inversiones. Sin embargo, fuimos descubriéndolo a medida que íbamos analizando compañías. Que haya en tus manos la memoria anual de cualquier empresa, en cualquier sector, de prácticamente cualquier tamaño, y conforme van pasando los años, ves que el tamaño de la sección de sostenibilidad va creciendo. Y los contenidos son cada vez más profundos, cada vez tienes más datos. Y eso con una compañía, con otra compañía, con otra compañía, con otro sector. Caray, es que al final aquí hay algo, que hay algo interesante. ¿Qué es esto de la sostenibilidad? Y la sostenibilidad no es más que la política de sostenibilidad de una compañía, no es más que la forma en la que esta compañía se relaciona con todos los actores que tiene a su alrededor. El ente regulador, el ambiente, sus trabajadores, sus proveedores, el diseño de sus propios productos, los materiales que utilizan para esos productos. La política de sostenibilidad de una compañía lo es todo. Entonces, llegó un momento en el que nos dimos cuenta que para conocer realmente una compañía, para poder analizarla en profundidad, tenemos que entender, conocer y analizar su política de sostenibilidad. Va unido. Entonces, para nosotros, por eso decía antes, que no hay diferencia entre inversión e inversión sostenible, efectos prácticos, es exactamente lo mismo. Luego, también otra preocupación que teníamos, antes de empezar el fondo, y que tal vez eso nos diferencie de otros fondos que invierten en sostenibilidad, es que nosotros queríamos rentabilizar el capital del fondo invirtiendo en sostenibilidad, no siendo un fondo sostenible. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros lo que buscamos es rentabilidad derivada de esas prácticas sostenibles en las compañías. No queremos formar parte de asociaciones, no queremos que nadie venga a analizar nuestra cartera y ponernos un sello de certificación de sostenibilidad. Mira, mire usted, esto lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque, por lo que decía antes, para analizar una compañía bien hay que entender bien esa cultura corporativa y eso es la sostenibilidad, la política de sostenibilidad de una empresa. Entonces, quisimos apartarnos de esa, digamos, una especie de imperativo institucional en el campo de la inversión sostenible. Tienes que formar parte de estas asociaciones, necesitas este tipo de sellos, tienes que hacer las cosas de esta manera. Bueno, si no es nuestra forma de hacer las cosas, no lo vamos a hacer. De hecho, para rentabilizar el capital de nuestros clientes no es necesario tener ningún sello de ningún tipo que diga, estos señores son sostenibles, estos señores invierten bien en sostenibilidad. Eso ya lo decidimos nosotros. De la misma forma que decidimos nosotros si esta compañía es apta o si esta compañía es buena para invertir. No tiene que venir un banco de inversión a ponernos ningún sello. Entonces, sí quisimos darle a la inversión sostenible nuestro punto de vista propio, nuestra propia manera de hacer las cosas y apartarnos un poco del camino más institucional o institucionalizado de la inversión sostenible. Por completar un poco lo que dice Pepe, nosotros no es que tengamos, por ejemplo, prohibida la inversión en sectores como puede ser el de minería o sectores contaminantes de este tipo. Si es verdad que hay ciertos sectores que no tienen espacio de mejora, como puede ser tabaco, como puede ser defensa, como puede ser el entretenimiento para adultos. Al final, si lo pensamos que es una mejora en el producto del tabaco, es un tabaco que te hace fumar más. Nosotros no queremos eso, que es en defensa, es un arma que mate mejor. Pues no, eso lo evitamos. Sin embargo, una empresa minera sí puede explotar la mina en mejores condiciones para cualquiera de los agentes implicados, ya sea, por ejemplo, sus trabajadores o sea para la sociedad, que contamine menos, tanto acústicamente como energéticamente. Y entonces, en esos sectores, claro que vamos a estar, si consideramos que hay oportunidades buenas. Claro que sí. Por completar un poco lo que decía Pepe y para poner un ejemplo, podemos ver el caso de Gribalia. Gribalia es una compañía patrimonialista griega que opera bajo el régimen REIC, que viene a ser como las Ocimis aquí en España, predominantemente en Atenas. Entonces, ¿cuál es la principal ventaja competitiva, tradicionalmente, en este tipo de compañías? Es la localización del activo, el famoso location, location, location. Esa es la ventaja tradicional. Sin embargo, nosotros creemos que Gribalia está desarrollando una nueva ventaja y en línea con lo que decía Pepe, nosotros leyendo la parte de criterios sostenibles y criterios ESG de las principales compañías europeas, lo que vemos es que hay una tendencia de las grandes compañías a elegir oficinas que estén certificadas. Es decir, que emitan menos CO2, que consuman menos energía, que consuman menos agua, que cuiden la luminosidad a la hora de... Bueno, con las implicaciones que tiene la luminosidad en la salud de los empleados y ese tipo de criterios. Entonces, Gribalia tiene el 90% de las certificaciones de oficinas Prime en Atenas. El 90%, que es una pasada. Entonces, tú puedes tener una oficina que está en la plaza principal de Atenas, que no tienes esa certificación y tienes una oficina que sí la tiene. Esa empresa europea, esa gran empresa europea, está obligada, según sus estatutos, sus criterios de ESG, si hay espacio disponible, a irse a esa oficina que sí está certificada. Por lo tanto, Gribalia tiene un cliente que es bastante más captivo porque no tiene alternativa. Al tener esa cuota de mercado tan alta en oficinas, le va a cobrar más y además es un cliente de mejor calidad. Por lo tanto, donde antes te decía la antigua ventaja competitiva, location, 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 fíjate, son las dos en la misma plaza, ahora en la misma plaza hay una que es mejor que otra. Entonces, al final, hay una pregunta que nos suelen hacer, oye, ¿y eso no es replicable? Bueno, en España, en Europa, digamos, occidental, pues igual sí es replicable, pero igual en Atenas no tanto. No hay edificios nuevos, no hay promoción nueva, no hay capital, no se da crédito a la promoción y Gribalia, sin embargo, es de las compañías mejor capitalizadas, de este tipo de compañías patrimonialistas, mejor capitalizadas de Europa. Tiene entre un 10 y un 15% de deuda sobre activos totales. Por lo tanto, sí tiene el pulmón para hacer esas inversiones que cuestan un dinero. Ahora, ese dinero, esa inversión en sostenibilidad, se la va a cobrar, y vaya que sí, se la va a cobrar en forma de mayores primas y además en una concentración de clientes de mejor calidad. Y por eso nos gusta. Es una compañía, ya que hablamos de ella, que fuimos a visitar en diciembre. No fuimos a visitar a la compañía, pero sí fuimos a visitar los activos de la compañía. Nos parecía mucho más importante. Nos encontramos activos muy, muy buenos, o por lo menos localizaciones muy buenas, activos que igual no eran de la mejor calidad, pero en zonas muy, muy buenas, que tenían valorados a precios bajos y que nosotros creemos que esos activos valen más. Entonces, a la hora de hablar con la compañía, hablamos hace unos pocos meses con ellos, la conversación era totalmente diferente. No era, ¿cuál es tu estimación de CAPEX para el año que viene? Era, oye, este activo que tienes en la calle, tal, 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 ¿qué es lo que vas a hacer con él? Que parece que se está cayendo. ¿Hay posibilidad de invertir? Tú que tienes pulmón financiero para hacerlo y tu competencia no, porque es una localización muy buena. Si certificas, digamos, reinviertes en el edificio y lo acabas certificando para que cumpla estos estándares, puedes atraer a inquilinos muy buenos. La conversación, obviamente, cambia. Ya no estás hablando con la compañía de tu estimación de ventas o de CAPEX o de lo que sea para el año que viene. Tú ya le estás poniendo nombres y apellidos. El tono cambia completamente. En el caso del sector patrimonialista, lo que decía Juan, la política de sostenibilidad está generando ventajas competitivas nuevas, pero también lo podemos enfocar desde el otro ángulo y es que está destruyendo las viejas ventajas competitivas. Porque, al final, dos edificios en la misma plaza, si uno tiene certificación y si otro no, Juan antes comentó las ventajas que tiene el edificio con certificación. Pero, ojo, que si valoramos el otro edificio no certificado de la misma forma que el edificio certificado, lo estaremos sobrevalorando. Entonces, si los inversores no tenemos en cuenta este aspecto, no solamente nos vamos a perder oportunidades de inversión, sino que, además, vamos a estar invirtiendo en compañías de más riesgo, pero, además, un riesgo que, a nuestros ojos, está oculto, no conocemos. Así que es importante tener en cuenta tanto la creación como la destrucción. Eso es. En el caso de la industria patrimonialista. Nos gustan las compañías grandes por la diversificación que confieren a nuestra estrategia. Al final, una compañía grande es una compañía que está diversificada por líneas de negocio, que está diversificada por geografías, y que un riesgo específico, digamos, para una de sus líneas de negocio o en un país concreto, no va a afectar de manera fulminante a la compañía, sino solamente a un área de negocio de la compañía. Por lo tanto, podemos decir que este tipo de compañías soportan mejor este tipo de cosas puntuales, de riesgos puntuales. Si es verdad que, ante un shock sistémico, este tipo de compañías sufren, igual que sufren las compañías pequeñas. Pero con una salvedad. Y es que este tipo de compañías, por lo general, y precisamente porque están más diversificadas, son más fuertes, más robustas, salen reforzadas de estas crisis. Solo hay que ver, volviendo al ejemplo de 2008, cómo compañías grandes, un ejemplo claro de Bayer, por ejemplo, es una compañía que sí que te va a caer, pero fijaros la evolución de la cotización de Bayer desde entonces. Pero no solo la evolución de la cotización, también de los fundamentales de Bayer. Y son este tipo de compañías las que nos gustan por ese carácter que confiere en eventos sistémicos. Y esa complementaridad que tenemos con la estrategia del fondo, esas ganas que tenemos, esa inquietud que tenemos por cubrir este tipo de riesgos, por mitigarlos, este tipo de riesgos sistémicos. A nosotros nos gustan las compañías que pagan dividendo, y Juan ya antes lo dejó intuir. Nosotros normalmente no invertimos bajo la estrategia de comprar y mantener. Claro, cuando inviertes con esta estrategia, lo que haces es invertir en una compañía que tiene mucha capacidad para reinvertir el capital que va generando. En ese caso, no pagues dividendo. Puedes reinvertir de manera rentable, inviértelo de manera continua. No devuelvas el capital a los accionistas. Nosotros invertimos en compañías con un plazo inversor más corto. Nuestro plazo normalmente es de 3 a 5 años. Y de 3 a 5 años porque cuando buscamos compañías baratas, normalmente una compañía barata tiene algún tipo de problema. Por eso, la otra parte nos la vende por debajo de su valor real. Y estos problemas, nosotros los analizamos y solamente compramos aquellos que son coyunturales, es decir, que son solucionables. Y le damos un plazo para esa solución. Mientras una compañía está solucionando un problema, lo que tiene que hacer es invertir en solucionar ese problema. No invertir para crecer. Y el dinero sobrante lo puede repartir a los inversores. Desde el punto de vista de uso de capital, una compañía que no tiene por delante un campo fértil para invertir y crecer, lo que tiene que hacer es repartir el dinero a los accionistas. Así que por eso para nosotros es importante. Es importante también porque es la mitad de la rentabilidad histórica de las bolsas. Ojo, que esto no lo podemos olvidar. Que muchas de esas compañías compradas con la estrategia de comprar y mantener prometen un crecimiento que luego no llega. O incluso llegando, esa compañía ya estaba cara. Tenía el mejor de los mundos y los inversores ya lo habían identificado. Entonces, por eso, la rentabilidad histórica de las bolsas está muy sostenida por el pago de dividendo. Y hay otro elemento que es también muy importante y es que la rentabilidad por dividendo es una medida de valoración cierta. Es decir, si yo he pagado 10 por una empresa y me devuelven 4, la rentabilidad es del 4%. No hay interpretación. Es cash después de impuestos. Es un dinero contante y sonante. Otras medidas de rentabilidad o otras medidas de valoración de una compañía, Precafluyil, que se usa mucho, es una medida, es una entelequia contable prácticamente. Tienes que normalizar el margen, tienes que normalizar el capital empleado, tienes que normalizar el CAPEX de la compañía. Le quitas la inversión en circulante. Vas sumando asunciones, asunciones y dices, bueno, este Precafluyil es del todo menos real. Nosotros, en cambio, preferimos, nos provoca una sensación de seguridad el hecho de ver un flujo de caja que va directamente a nuestro bolsillo. Y además, esto nos permite disponer de pólvora seca que nos van dando las compañías en las que invertimos para aprovechar nuevas oportunidades. También es importante unir el dividendo al plazo inversor. ¿Por qué? Porque si nosotros compramos una compañía que esperamos que su valor aflore en 3, 4 o 5 años, lo que puede pasar es que ese valor no aflore hasta dentro de 3, 4 o 5 años. Sin embargo, si va pagando un dividendo, obtenemos una rentabilidad poco a poco, nos paga la compañía por esperar. y eso nos parece muy atractivo. Nosotros invertimos utilizando solamente 5 estrategias y siempre utilizamos las mismas. Cada una de las posiciones del fondo se puede integrar en una de estas 5. Por empezar, por una, no tiene por qué ser la que más peso tiene en la cartera, nos gusta invertir en compañías que están haciendo procesos de reestructuración de activos. Tenemos varios ejemplos en cartera. Tenemos un ejemplo de una compañía que está haciendo reestructuración de activos porque está comprando otra compañía. Esa es Bayer. Tenemos también reestructuración de activos porque están vendiendo activos, que es el caso de la Gardere. Hay otras compañías en las que pensamos que valen más las partes que el todo. Es el caso de BT, British Telecom. Así que nos gusta mucho ver valor en partes concretas de negocio. El caso de Glaxo, por ejemplo, la farmacéutica inglesa, también tiene divisiones con las que puede colocar y que tiene más valor prácticamente toda la valoración del grupo actual. Entonces, sí que nos fijamos mucho lo que decía al principio de la entrevista. Cada una de las partes de una compañía está expuesta a un determinado sector, cuáles son las valoraciones normales para ese tipo de activos dentro de ese tipo de sectores y hacemos valoraciones por partes. Y si encontramos compañías que podemos extraer valor desmembrándolas o que la propia compañía ya está en proceso de desmembramiento o de incremento de perímetro de consolidación, pues eso es una estrategia que nos gusta. Ya he dado algunos ejemplos. La segunda de las estrategias que también utilizamos es invertir en compañías que están finalizando su ciclo inversor. El ejemplo más claro que tiene un peso importante de la cartera de la cartera es H&M. H&M es una compañía que tiene un problema grave en su canal de distribución online. Ellos equivocadamente optaron por una estrategia de crecimiento en tienda física cuando en realidad el sector estaba yendo por la venta online. Esto que implicó pues que destinaban demasiadas inversiones al crecimiento en tiendas y destinaban muy poco dinero al desarrollo de su página web y al desarrollo de su red logística. ¿Qué pasa? Que claro, llega un momento en el que se enfrentan a la realidad. Ven como Inditex por ejemplo hace la estrategia opuesta y le produce mucha rentabilidad. Entonces H&M lleva dos años, tres años invirtiendo fuerte precisamente en esto que le había quedado su página web y su red logística. ¿Qué pasa? Que claro, son inversiones que son muy caras. H&M tiene que destinar mucho dinero para estas inversiones y mientras estas inversiones no maduran van generando un coste fijo que no se ve compensado por un ingreso adicional. Dicho de otra forma, el coste fijo no se diluye, se va concentrando y esto implica una erosión fuerte en sus márgenes. De hecho H&M ha pasado de márgenes operativos de veintitantos por cien a márgenes operativos por debajo del 10%. Y esto en buena medida se debe precisamente al efecto negativo en cuenta de resultados que están teniendo estas inversiones. De hecho, el margen bruto aguanta bastante bien. Creemos que eso es el indicador del gran riesgo que hay en H&M que su marca deje de atraer clientes, pero no es el caso. El gordo de la erosión, el grueso de la erosión del margen de H&M es por estas inversiones en activos fijos que todavía no están generando ingreso. ¿Cuál es nuestra tesis? Pues que tarde o temprano esas inversiones van a terminarse, esas inversiones con tiempo van a madurar y mientras la marca H&M siga atrayendo clientes generarán ingresos, generarán un mayor ingreso, por lo tanto los costes fijos se van a empezar a diluir y no solamente va a crecer la rentabilidad del grupo sino que además su valoración se va a expandir. Desde este punto de vista ganaríamos por los dos lados, tanto por un mayor beneficio como por un mayor múltiplo aplicado a ese beneficio. Pero hay otras tres estrategias más que utilizamos normalmente. La tercera estrategia podríamos decir que es el ciclo de demanda. Aquí un ejemplo claro de una compañía que tenemos en cartera es STO. STO es una compañía alemana que hace revestimientos aislantes de fachadas. Esto es importante de cara al futuro porque si tenemos en cuenta las emisiones que se hacen en Europa un 40% de las emisiones de CO2 vienen de edificios que es una auténtica barbaridad. En Alemania para que os hagáis una idea vienen a ser unos dos tercios de los edificios que se construyeron antes de los años 80. Imaginaros eso. Lleva el poco aislamiento que lleva. Entonces son edificios muy ineficientes que consumen mucha energía ya sea energía bueno, calefacción o aire acondicionado en cualquier caso es energía que con un aislamiento se podría ahorrar. Es importante recalcar que es mucho más eficiente demandar menos que consumir mejor digamos. Dicho de otra manera es mucho más eficiente aislar la casa que cambiar la caldera y ahí es donde está STO. Dentro de aislar la casa es mucho más eficiente poner un aislamiento de fachada que por ejemplo cambiar las ventanas y dentro del aislamiento de fachada tú tienes el interior el que va por dentro de casa tienes el que va entre pared y tienes el exterior. Es mucho más eficiente el exterior. Por lo tanto STO está digamos en el mejor de los mundos. ¿Cuál es el problema? Que cuando es mayor el incentivo a aislar tu casa cuando el precio de la energía es más alto. Hasta 2013-14 STO iba francamente bien sin embargo con la caída del precio de la energía pues la cotización cayó el margen también cayó pero nosotros en cualquier caso pensamos que es un bache que no pesa tanto como es esa tendencia a consumir a emitir menos a emitir menos CO2 a consumir menos energía nos parece mucho más poderoso que un ahorro en la factura sobre todo cuando te lo impone la regulación europea. La regulación europea empezando en 2018 además empieza a obligar a los edificios públicos nuevos a utilizar este tipo de fachadas este tipo de aislamientos son edificios que tienen que consumir menos que tienen que emitir menos en 2020 lo que te dice es que esos edificios antiguos que son públicos tienes que renovarlos y en 2022 dicen no solo los públicos sino también los de uso privado por lo tanto la regulación va hacia ahí pero gracias a esa caída en el precio de la energía que parece que a corto plazo si es una empresa con menor demanda podemos comprar esa compañía a unos precios ventajosos ¿vale? pero al final ¿qué es lo que nos parece que bueno lo que debería pesar más y lo que seguramente pesará más es esa tendencia hacia una menor emisión de CO2 recordamos que es un 40% que es una auténtica burrada las emisiones las emisiones que vienen de edificios es el 40% de las emisiones de CO2 vienen de edificios en Europa es una auténtica burrada entonces esa sería la tesis 2 perdón la estrategia 3 la estrategia 4 es lo contrario si este era un ciclo de demandas es un ciclo de oferta aquí el ejemplo claro es Swiss Re Swiss Re es la mayor reaseguradora del mundo es una compañía suiza que ahora mismo supone es nuestra segunda mayor posición en el fondo tenemos un 4% más o menos en Swiss Re y en el mercado del reaseguro en general las dinámicas han cambiado en el año 2017 si vamos hacia atrás vemos que la última catástrofe en el mundo desarrollado gran catástrofe fue en el año 2005 el huracán Katrina ¿qué es lo que pasa en estos 12 años de no catástrofes? pues que la percepción de riesgo baja por lo tanto empezamos a ver que empiezan a aparecer nuevos instrumentos como pueden ser los bonos catástrofe como pueden ser las titulizaciones de reaseguro como pueden ser hedge funds que se meten en el sector del reaseguro que lo que hacen es aumentar la capacidad también orgánica como hay poca catástrofe hay poco siniestro al que hacer frente por lo tanto aumenta el capital de las compañías de reaseguro eso hace que aumente la capacidad entonces vemos un ciclo en el que aumenta la capacidad a la vez que la percepción de riesgo baja porque no ha habido una catástrofe en los últimos 12 años igual es que eso de las catástrofes es cosa del pasado por lo tanto yo voy a pagar menos por el reaseguro por el seguro y por ende por el reaseguro ¿qué es lo que pasa en 2016? en 2016 y 2017 empezamos a ver en el mundo desarrollado digo el mundo desarrollado porque es donde se vende el 80% del reaseguro que se vende en el mundo y en concreto en Norteamérica que se vende el 40% empezamos a ver terremoto en México incendios en California incendios en Canadá huracán Irma empezamos a ver siniestros que parecía que no pasaban y dicen oye no es que han venido de golpe es que eso del reaseguro claro que es importante entonces esos bonos que eran tan buenos los bonos catástrofe que la gente compraba porque no correlacionaban con el resto del mercado resulta que que ahora pues que se tiene que meter un deterioro porque tiene que hacer frente a esos siniestros esas titulizaciones de este tipo de riesgos más de lo mismo los hedge funds que no eran tan buenos escribiendo primas pero decían como somos tan buenos obteniendo rentabilidad en nuestras inversiones compensamos ¿qué pasa? que a los hedge funds les va mal por las dos patas los últimos años no han sido buenos para los hedge funds no consiguen rentabilidad suficiente y además como no son buenos escribiendo primas asumieron riesgos que eran totalmente inasumibles desde el punto de vista de una reaseguradora seria es capacidad que sale y luego por supuesto volviendo otra vez tenemos la capacidad orgánica las reaseguradoras tradicionales tienen que hacer frente a estos siniestros por lo tanto tienen que pagar esa digamos esa siniestralidad que tenían contratada y reducen capacidad para emitir nuevas primas a la vez que te aumenta esa percepción de riesgo por lo tanto los precios empiezan a subir entonces tenemos un cambio en el paradigma importante y en concreto nos gusta su irré ¿por qué nos gusta su irré? porque es la mayor del sector y es en un sector en el que por definición no existen los nichos tú no puedes estar especializado en el reaseguro de huracanes en California por ejemplo o en Florida por ejemplo porque sí igual te va muy bien mientras no venga el huracán pero como un año venga el huracán tú estás quebrado lo que te interesa es que el riesgo de huracán en California te compense con el riesgo de tsunami en Japón por ejemplo y con el riesgo de que la flota de BMW tenga una mayor siniestralidad cierto año no solo es catástrofe catástrofe es donde está el margen al fin y al cabo donde está el margen y donde está el volumen y por eso nos gusta su irré la regulación favorece a su irré ahora con las nuevas exigencias de capital lo que vemos es que es mucho más rentable desde el punto de vista de consumo de capital para un asegurador de acceder a una reaseguradora grande que a una pequeñita de peor rating entonces perdón que a cinco pequeñitas que a cinco de menos rating entonces nos gusta como la regulación favorece a este tipo de empresas grandes de las cuales su irré es la más grande y por último la quinta estrategia es la que probablemente será más tradicional al value que es la que busca aquellas compañías que están pues fuera de las modas que son pequeñitas o que no tienen cobertura institucional ahí encontramos por ejemplo la que es nuestra mayor posición en el fondo que es Lauren Perrier y que supone poco más del 5% Lauren Perrier nos gusta bueno Lauren Perrier por si no sabéis que es es el tercer mayor productor de champán es una compañía familiar en torno tiene un 50 un 60% está en manos de la familia que la gestiona y obviamente está en la zona de champán en Francia Lauren Perrier y el producto del champán es un producto muy especial porque al final no es un vino solamente es también una denominación de origen y es un proceso productivo es un producto que no se puede separar de esa denominación de origen no se puede hacer ni con otro proceso ni en otra región del mundo se tiene que hacer ahí con una uva específica nos gusta eso y es una capacidad que no puede ampliar no puede haber nueva denominación de origen de champán es la que es y al final es un oligopolio en el que los tres principales productores tienen el 70% del mercado Lauren Perrier sería ese tercer jugador es una empresa que está invirtiendo son ciclos inversores muy largos en el champán para que os hagáis una idea lleva desarrollando un producto nuevo los últimos 15 años por lo tanto sería un poco tocar la estrategia 2 tiene ese perfil de inversiones que están por madurar está desarrollando su red de distribución además y está unificando sus bodegas lleva unificándolas desde el año 2007 los plazos inversores son muy largos por lo tanto podemos entender que es una compañía que ya solo por el tamaño que son unos 700 millones de capitalización que por ser un producto además de ciclos inversores largos donde tienes que ser un inversor paciente que esté un poco fuera de la mano de lo que es el inversor tradicional que no esté tan tan seguida entonces es una compañía que nos gusta por eso y que precisamente por eso nos la venden barata ahora mismo creemos que bueno y fruto de ello es la convicción que tenemos en esta compañía que es un 5% de la cartera creemos que fácilmente podría valer el doble Lauren Perrier si ahí quiero recalcar también que uniendo todas las estrategias no clasificamos una compañía dentro de una sola estrategia si es verdad siguiendo con el ejemplo de Lauren Perrier que predominantemente es la estrategia 5 pero también tiene ese punto de estrategia 2 en la que tiene esos activos por madurar esas inversiones por madurar y a la vez también tiene ciclo de demanda ¿por qué? y pesa menos ¿pero por qué? porque bueno al final el principal país importador de champanes es Gran Bretaña con el Brexit pues cayó el consumo entonces todos digamos que todas las compañías de una manera u otra tocan de las diferentes estrategias de la manera u otra ¿qué? ¡Gracias!